Si han survived, pueden re-deployar Es magia pura Cuando la vea te diré Cuál es mejor Fíjate que es inglés Sudafricano ¿Qué? ¿Tolky es africano? Sudafricano Sudafricano Si, pero bueno, él se crió Al final en la guerra de... En el balcón de Detroit Una cosa es que haya vivido casi toda su vida allí Si, lo que dice Es verdad Metal Arriba Tejados ahí entre los dos Tengo mucha gente aquí Una batida No, otro a mi derecho Izquierda, izquierda, izquierda No Gol ¿Está bien? ¿Cómo estás, Mercy? Si Que buena, no más Hay en paz, eh? Si, lo sé, pero es que estás y me diste solo ahí Unido a uno Unido a uno Hay otra más, hay otra más Buenísimo, ahora Tiene otro ¿Qué dijo? No entiendo ahora Dijo Dijo a uno como que Me mete la madre No tengo balas de AR, eh? Eh, aquí tienes Balas de AR, chaval ¿Eh? ¿Y eso? Me encanta, bro Ustedes pasen por aquí No los matan, me encanta Me fascina No, arriba, detrás de ti Uf, no, chaval ¿No? Tiene el huevo, eh? Eh, cae uno arriba, eh, cuidado ¿Y yo? ¿En serio? Viene otro team para acá De gemelas Muerto, y otro team, eh, ahí Si lo veis Aguanta, aguanta, estoy cogiendo el fantasma Izquierda, ¿le he visto en el izquierdo? Cuidado, otro team viene por... Se ha metido la gemela Enfrente, enfrente, enfrente Crackeado, enfrente ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Joder, no se ha dejado De poner las putas placas, tío Eh, gulag, gulag, gulag Ya lo abatí, ya lo abatí, ya lo abatí Ya lo abatí, ya lo abatí Ha abatido ahí arriba Arriba Sí, porque tenemos gente en todas partes, metal, ahorita Joder, pero ha sido una... Cógete el coche y vete a revivir Sí, vamos a coger el coche y la vas a revivir Ahora volvemos ¿Dónde? ¿Dónde es la caja la próxima? Aquí Sabía Si ¿Voy a poner mis armas? ¿Voy a poner mis armas, vale? Eres el rey, al lado ¿Qué? Por lo marco ¿Qué le he visto? Me ha disparado de todos lados, tío Atrás Cuíralo, cuíralo Tienes balas de AR Aquí al de Lely Los de gemelas, los de gemelas se te van a tomar un huevo Tengo placas, eso si, si necesitais placas tengo un montón Bueno, yo necesito placas No tengo aéreo Tienes gemelas Y viene un coche, viene un coche por la izquierda Crackeé a uno Coche, coche Un tiro entero el coche Aquí tiene un pan Me han roto de gemelas Me cago en la puta Un da enemigo, sabes donde va a caer Ha caído en mi casa uno Blanco, lo matas más Hay uno en mi casa Bueno, te vas a matar metal, lo tienes ahí metal Dos ha abatido, dos ha abatido aquí No No, tío Su puta ¿Por qué te caes? Te voy a tener que ir para atrás Te has tirado para abajo tú Quería ir para atrás Yo voy a tomar la rueda Yo voy a tomar la rueda No, pero yo... He abatido uno, he abatido una aquí arriba Y el otro angular He visto el gulang ahí, el azul ¿Puedes, Edu? Sí, ya lo veo Tengo otro angular aquí Coño, no voy a estar tan confundada en mi puta vida, tío Tiene uno ahí, este Creo que es gulang, porque es mentira No, no es gulang ¿Es un gulang o qué? No, no, no es gulang No, no es gulang, no es gulang No, no es gulang, eh, no es gulang Bueno Bueno No, me apuntan de otro lado Me apuntan, me apuntan una parte ahí Una parte en esa casa, tío Me apuntan Me apuntan Me apuntan Me apuntan Me apuntan Es un gulang Es una parte en esa casa en rojo ¿Donde dije? Vale, vale, vale ¿Pueden ayudar? Sí, sí Lo que pasa es que nadie se asoma en la casa Me ha disparado ahora, ahora sí se asoma Me ha dado, joder Vale, lo veo, sí Ah, te doy uno en la casa Abatido otro en la casa Me cierra, o sea, tienen que salir Ahí dos abatidos, ya Vale, ya está Mira, mira la zona Toma Me la ha guiado de una manera No, a Rey B Dos abatidos Me da uno, me da otro Tengo que ir al bonte por atrás todavía ¿Dónde están? Abajo, abajo La he visto, he visto En la caseta he visto uno Están yendo por debajo del muro Mirad para la derecha un poco A ver Por atrás, por atrás Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí No, me ha abatido Desde arriba A este momento de partida Deja que se peguen Entre ellos Un poquillo Mira, lo has visto, lo has visto Ahí, merci, morado Roto Y tenéis un montón de gente En la carretera, ¿vale? No, ese hay que matarlo, bro Te puedo enamorar demasiado ¿Te mueve? Aquí, va No me mato No me mato, lo doy en la cabeza Para no me matar No me mato No me mato, no me mato No me mato, no me mato No me mato, no me mato No me mato Nada, no me mato Nada en el vehículo Maripos Me partía mal ahí, ¿eh? Mira el daño, esto no mira mi daño ¡Suscríbete al canal!